Vamos a hacer tulipas o pequeños boles de queso en nuestro canal de super madraza Es muy fácil, solo necesitamos queso parmesano y un molde para magdalenas o un vaso Empezamos rallando el queso, solo necesitamos queso Tenemos una sartén de teflón que ponemos al fuego y ponemos una cucharada de queso encima Con cuidado esparcimos para que quede redondo Y dejamos que empiece a hacerse, empieza a burbujear, el queso se derrite Y dejamos que siga haciéndose porque nos interesa que esté doradito Una vez que coge color, lo que hacemos es ver si efectivamente no se nos ha pegado Vamos a necesitar que escurra bien por la sartén Bueno, pues ya está Ahora, poco a poco lo vamos llevando al final de la sartén Y lo que hacemos es ponerlo encima de nuestro molde de magdalenas O como digo, de un vaso o un molde de flan Pues ya está, solo por la gravedad va cayendo y se va ajustando Dejamos que enfríe y cuando ya está frío, fijaros, queda perfecto, doradito por dentro Nosotros lo vamos a usar para poner un poco de ensalada César Riquísimo